Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a Carrera Manager con el Málaga en este Málaga que tanto promete y que tanta buena pinta tiene. Fijaros que Michel lo está haciendo bien, pero nosotros no lo estamos haciendo peor con el Málaga. Y fijaros, bueno, recordad la página juanmaxongamer.com, noticias, foros, de todo, así que pasaros por ahí, registraros, no os olvidéis. Y ahora vamos a ver si podemos ganar este título, esta Copa Europea Intercontinental, si la ganamos, tendremos más dinero para fichar. Muy interesante, así que vamos allá chicos, vamos a ver si podemos conseguir una victoria contra Rubin Kazan. Bueno, bueno, vaya, vaya, vaya campo. Old Trafford no recibe, recibe al Málaga y a Rubin Kazan a ver si podemos conseguir. Este partido tiene una pinta de Europa League increíble, ¿no? Parecería un partido de Europa League a ver si podemos conseguir la victoria, pasar a semifinales del torneo. Bueno, vamos a ver, difícil, pero lo vamos a intentar. Bueno, vamos, vamos, ahí está Gamacho, Gamacho, pase en profundidad para Renato, Renato, dispara, dispara. El portero la ha despejado por muy poco y ahí estaba la jugada, ¿eh? Fijaros, fijaros ahí como Renato tira con la zurda, con el interior y despeja al portero. Vamos, vamos, ahí está Renato que está en toda, Renato la coge todas, pase a la otra banda, R.P. Piaka, qué poquito ha faltado, Piaka para rematar ese tiro. Vamos, ahí está Renato, Renato que están todas, se la pasa Rica, Rica a Johnny. Vamos a ver si podemos desbordar por banda, desbordamos por banda, eso es perfecto. Vamos a ver, pase de la muerte para Rafa, Rafa puede disparar de poder, bolea. Y el portero la despeja. Bueno, el Málaga está jugando francamente bien, estamos tocando bien la pelota, estamos llegando a puerta, pero nos falta el gol, nos falta el gol. A ver si podemos conseguirlo. Pase, pase ahí en corto para Piaka, Piaka para Juanpi, 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 Juanpi. Y gol, sí señor, Juanpi, señor, qué progresión tiene este chaval y cómo está funcionando Juanpi, señor. Recordad que tenemos este media punta, Juanpi, señor, y el otro era duda, pero ya se ha retirado, por lo tanto necesitamos un media punta para fichar, ¿vale? Tenemos que fichar un media punta, por ahora un media punta, creo, y un lateral izquierdo, pero tengo ya algo apalabrado con Teo Hernández del Atlético de Madrid. Así que el media punta podéis ponérmelo en los comentarios y si conseguimos pasta en este vídeo, voy a jugar hasta donde llegue en el torneo, pues más dinero que tendremos para fichar. Vamos, vamos, ahí está, vamos a ver si Ralfo, Ralfo puede dar el pase en profundidad para Camacho, no es muy rápido, pero puede disparar pase en profundidad para Juanpi, Juanpi de cabeza. Qué buen contragolpe del Málaga, se lamenta Juanpi, señor, pero la jugada ha sido muy buena, ahí Camacho el pase por encima ha sido muy, 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 muy sano y está a punto de terminar el partido. Esto se va a acabar, esto se va a acabar, termina el partido chicos y hemos conseguido una victoria que nos pone en semifinales de esta Copa Intercontinental, no sé qué más, de pretemporada, pero lo importante es la pasta, es la pasta que podemos conseguir, podemos conseguir si conseguimos ganarla, ¿vale? Es importante, fijaros que el partido ha estado más o menos empatadito, pero creo que hemos sido superiores y ahí está. Estamos en la siguiente ronda, semifinales, contra el Mainz, previo del torneo, 2 millones por pasar, vamos sumando dinero, vamos sumando dinerito y tenemos 2 millones para fichar, o sea, ahora mismo tenemos muy poco dinero, podemos pedir algún jugador seguido, pero quiero seguir, quiero seguir a ver si podemos conseguir el trofeo, ahí tenemos una notificación de jugador vendido, por fin hemos vendido a Chori Castro, es un jugador emblemático del Málaga, pero yo creo que ya estaba muy mayor y nos viene muy bien renovar ese extremo izquierdo, así que ahora nos toca fichar extremo izquierdo y media punta. Vamos al siguiente partido chicos, contra el Mainz, Alemán, a ver si hay suerte y pasamos a la final. Madre mía chicos, qué semifinales en Old Trafford contra el Mainz, vamos a ver si podemos hacer un buen partido, partido que va a ser exigente y además tenemos que hacerlo de la mejor manera posible para conseguir dinero, ya sabéis que si conseguimos pasta podemos intentar a ver si podemos fichar a grandes jugadores. Bueno chicos, he hecho rotaciones y ahí está Fornán, Fornán para Keiko, Keiko puede disparar a puerta y el larguero, qué pena, he hecho rotaciones para dar descanso por si llegamos a la final, tener ahí, cómo regatea en remor, cómo regatea en remor, ese centro puede ser bueno y despeja al portero del Mainz y la jugada sigue, la jugada sigue y nada, no hay manera, no hay manera de entrar ahí. Venga, vamos, vamos chicos, vamos, ese pase para Renato, Renato que intenta buscar el hueco, está muy bien plantado, puede disparar, ahí Sandro, Sandro, lástima el delantero de la cantera del Barcelona, no ha podido rematar ese disparo, pero recuperamos la pelota rápidamente. Ahora perdemos de nuevo, está el partido ida y vuelta, partido muy bonito, pero ojito, vamos a sacar la falta, ahí está Recio poniéndola en corto para Sifuente, que es un lateral izquierdo mientras viene Teo, ahí está Renato que dispara y la parada de defensa, está muy bien plantado el Mainz, me va a costar muchísimo meter y el portero despeja. Venga, vamos, vamos, queda tiempo, queda partido y cuidado que el Mainz también sabe tocar la pelota, dispara y ese balón sale fuera. ¿Cómo está el partido? Está tenso la semifinal y quiero llegar a la final, quiero ganar el torneo, quiero tener más dinero para poder fichar. Venga, vamos, 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 cómo toca este balón, ¿eh? Cómo tocas, da igual el equipo que pongas, si el titular, si el suplente toca muy bien, ahí está Keiko, Keiko en banda puede desbordar, eso es, perfecto, Keiko se va hacia adentro, puede buscar un compañero, la pone, Renato, Renato dispara, no, ha dejado el penalti. Me han pintado penalti, pero creo que no ha sido a Renato, ¿eh? Creo que no ha sido a Renato, ha sido al que estaba por delante, me han hecho como la camilla, ahí se va a ver. Fijaros cómo a Pablo Fornals, sí, creo que ha sido Fornals, vamos a disparar el penalti, vamos a ver, Sandro, Sandro... ¡Al palo, no, tío! ¡Balón al palo! ¡Qué oportunidad hemos perdido para meter el gol con el trabajo que me estaba costando en el minuto que estábamos, era muy importante meterlo, pero como ya sabéis, no siempre se da todo como yo quiero, vamos a tener que trabajar más si queremos llegar a la final, ¿eh? Vamos, vamos, vamos a hacer cambios, porque ya esto es que queda muy, muy poco, vamos a meter ahí lo que podamos, vamos a ver qué podemos meter, a Rashford por Sandro, fijaros que he hecho muchos cambios, he jugado con el equipo B prácticamente, metemos a Piaka y vamos a meter a Mariano o a Ontiveros, vamos a ver, yo creo que para darle minutitos a Mariano, que no está jugando mucho, lo vamos a meter ahí media punta por Fornals, yo creo que sí, ¿no? O Camacho, sí, Camacho mejor y a Renato y media punta, que es más fuerte y puede desbordar con su velocidad. Bueno, chicos, no queda nada, no queda nada, cuidado, jugad el maiz... ¡Uy! Se ha salvado la zona. Venga, vamos, chicos, vamos a esta final. Final del partido, 0-0, no hemos podido meter gol, fijaros que al final el partido estaba muy empatado y hemos llegado al 0-0 y aquí directamente hay penaltis. Nos vamos a jugar el pase a la final en los penaltis, no lo perdáis. Vamos allá. Primer penalti para Rashford, vamos a tirarlo. Venga, vamos a ver la forma. Tiene que pararlo, tenemos que parar alguno ya, ¿eh? Tenemos que parar alguno. Y le mete, vamos perdiendo. Vamos perdiendo, va a tirar Piaka. Piaka a la derecha, colocadita bien. Bien, bien, como engaña el portero. Estamos en los penaltis de semifinales por un pase a la final. Vamos a ver... Y la atrapa la Fon. Vaya penalti que me ha querido marcar aquí el amigo. Venga, Renato, métela, métela. ¡Eso es! Gol de Renato, chicos. Y ahora... Ya solo queda a ver si fallan ellos, ¿eh? Cuidado que va a tirar aquí. No sé ni cómo se llama. Dispara y... Vaya, golazo. Penalti. Venga, Keiko. Vamos, Keiko. Vamos, Keiko. ¡Sí! ¡Sí, señor! Gol de Keiko. Y... Yo creo que si paramos... Pasamos. Así que vamos a ver si podemos conseguirlo. Venga, la Fon distrayendo. ¡Vamos! ¡Sí, al palo! ¡Sí, sí, sí! Y ahora ya el último tiro, ¿no? Si metemos... Va a tirar el capitán. Va a tirar... No, va a tirar Recio. Sí, Recio, el malagueño. Gol de Recio, chicos. Gol de Recio. Y estamos en la final. La final de esta Copa Intercontinental, no sé qué, europea. Pero lo importante es la pasta. Aquí cada vez que pasas de una eliminatoria a otra, te dan una pasta importante. Que nos viene muy bien. Ya tenemos dos millones de euros para fichar. No voy a poder fichar mucho. Pero si ganamos este título, pues... De penaltis y no sé ni cómo lo hemos conseguido. Fijaros. Bueno, el gol de Recio, el malagueño. Que lo veo por aquí por el Carrefour del rincón de la victoria muy a menudo. Y me alegro que haya sido él. No está muy bien recreado, la verdad, en FIFA. En la cara la podrían mejorar bastante más. No se parece nada a Recio. Y bueno, seguimos avanzando, chicos. Y vamos a ver quién nos toca en la final. El Mónaco. Fijaros, nos han dado 3,7 millones. Solamente por llegar a la final. Fijaros lo importante que es, ¿no? Vamos a entrenar un poquito. Simular todo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y nada, chicos. Fijaros que estamos en la final. Podemos ganarlo. Si la ganamos... Estaba Rafford en nivel 83. ¿Cómo sube este chaval, eh? Si la ganamos, tendremos bastante pasta para fichar. Y eso nos va a venir muy bien. Vamos a la rueda de prensa. Como siempre, ya sabéis que yo me gusta intimidar al rival. Intimidamos al Mónaco. Incluso me decís, pero ¿por qué intimidas? ¿Sirve de algo? No sé, a mí me da buena suerte. Yo lo hago. Vamos a la final contra el Mónaco. Fijaros que me ofrecen por Sandro. Sandro no lo voy a vender. Por lo menos esta temporada no la voy a vender. Porque además está jugando bien en el Málaga. Ahora realmente me motiva a jugar con él. Y prefiero dejarlo. Vamos a ver el partido contra el Mónaco. Final de la Copa Intercontinental Europea. Donde vamos a poner aquí al equipo A, a los titulares, entre comillas. Aunque posiblemente haga algún cambio. Y vamos a ver si podemos conseguir esa copa y un buen dinero para fichar. Si lo conseguimos, espero vuestros comentarios en los fichajes. Vamos a ver si podemos reforzar sobre todo el extremo izquierdo que hemos vendido Castro. Y media punta que ya no tenemos a duda. Vamos allá chicos. Bueno, día de final. El Málaga de nuevo con una final europea contra el Mónaco francés. Ojito que el Mónaco está jugando muy bien. Tiene Mbappé un delantero increíble que suena mucho para el Madrid. Y complicado, ¿eh? Complicado partido. En el que voy a tener que estar muy efectivo y sobre todo no encajar gol. Voy a tener que centrarme mucho en la defensa. Porque el Mónaco, fijaros, no encaja muchos goles. Y necesito hacer de mi equipo la defensa lo más fuerte para poder competir a este nivel. Vamos allá chicos. Empieza. Vamos a ver cómo ha salido el Mónaco. Oye, el Mónaco no me deja ni respirar. Ahí está la Fon salvando al Málaga. Y es que ha salido el Mónaco muy, muy enchufado, ¿eh? Y nosotros estamos aquí un poco todavía perdidos. Muy al estilo del Madrid. Mira, cuidado ahí que puede disparar a la puerta. Uy, qué miedo me da cuando se ponen de espaldas. Así me da un miedo terrible. Vamos, vamos, vamos a buscar. Sí podemos buscar un contragolpe. Estamos muy encerrados. No me gusta nada. La Fon de nuevo a córner. Hay que saber sufrir. Vamos, vamos. Ahí está el Málaga. Vamos, vamos, Juanpi. Juanpi. Podemos buscar una primera oportunidad casi casi al final de la primera parte. Ahí está. Piaka, Piaka para Ralfo. ¡Fuera! La he tenido ahí, ¿eh? Ahí ha estado el gol. Ahí ha estado el gol. Pero qué difícil me lo está poniendo el Mónaco. Qué difícil del partido. Es una final, chicos. Es una final. Y estamos en la segunda parte. Vamos a ver si podemos hacer un gol que nos dé este trofeo. Ahí está Ralfo, Ralfo. Bueno, es una patada. No, eso es penalti, ¿no? Pero eso es penalti, claro. Vaya, me he ido a tirar y me han derribado totalmente. Pero bueno, el árbitro no ha pitado nada. Seguimos. Hay polémica y hay polémica. Vamos, vamos, vamos. El nuevo Piaka que está muy activo por aquella banda. A ver si encuentra un rematador. Ahí está. Vamos a ver, Juanpi. Madre mía, cómo que bien defiende el Mónaco. No hay manera de entrar. Pero ahí vamos a ver si podemos. Ralfo, si se da la vuelta. Taconazo para Camacho. Detiene el portero. No hay manera, chicos. No hay manera de meter gol en esta final que está muy bonita, muy intensa. Venga, vamos a hacer cambios porque yo creo que si no, no vamos a poder hacer nada. Y esto tiene pinta de jugar los penaltis, ¿eh? Vamos a rotar más o menos. Vamos a poner a Sandro en la banda. No quiero quitar a Rashford que tiene un gran disparo y puede ser muy importante por alto en algún córner. Vamos a meter a Fornar por Sánchez que está muy, muy cansado. Y bueno, chicos, vamos allá. Vamos a ver si podemos hacer algo. Vamos, vamos. Ahí está el Málaga intentando en los últimos minutos. Ahí está Rashford, la tiene Rashford. Puede disparar. Pero ¿cómo ha parado eso el portero? Madre mía, ¿cómo ha podido parar eso el portero? Venga, esto está a punto de terminar. Ahí la tiene Juampi, Juampi. Y me la quitan justo antes de disparar. Termina el partido, chicos. Qué pena, qué pena porque yo creo que merecíamos la victoria. Pero bueno, muy, muy empatada hasta final. Vamos a ir a los penaltis. Madre mía, final de los penaltis. Semifinales en los penaltis. Y finales en los penaltis. Dos eliminatorias seguidas. Va a ser complicado. Va a tirar Rashford. Rashford. Ahora lo ha hecho el portero. Vamos, vamos a pararla. Falcao. Falcao va a tirar el penalti. Ahí está Lafond intentando. Va a intentar pararlo. Fuera. Fuera de Falcao. Vaya, vaya. Vaya. Vaya tiros. Bien. Bien. Sí, señor. Sí, señor. Gol muy importante. Ahora cuidadito que tira Germain. Vamos a ver Lafond si puede pararlo. Buen disparo. Y esto está empatado. Juanpi. Juanpi. Vamos a ver. Juanpi. Gol. Sí, señor. Gol del Málaga. Y estamos por delante. No mucho, pero por delante. Si para Lafond, tomamos ventaja. Vamos a ver. Qué paradón me he hecho. Qué paradón de lafond que puede valer en la final. Vamos a ver. Keiko, Keiko. Buen disparo de Keiko. Y este Málaga. Fijaros cómo está el público. Cómo están los aficionados del Málaga. Vibrando porque podemos ganar la final. Vamos a ver. Ahí está. Buen disparo. Vaya disparo. Que me he tirado bien, pero no he llegado. Bueno, yo creo que si mete Henrich. Somos campeones. Vamos a ver. Se complica, ¿eh? Se complica porque el porter nos ha hecho una parada. Vamos a ver. Vamos a ver. Va a tirar Silva. Vamos Lafond. Vamos Lafond. Vamos. Vamos. Sí. Al palo. Y esto nos vale. Sí, con nos vale. Somos campeones de la Copa Intercontinental Europea. Y lo más importante, mucho dinerito fresco para poder fichar. No teníamos un presupuesto alto. El Málaga tiene un presupuesto de 20 millones. Pero nos va a venir muy bien ganar este título de pretemporada para conseguir dinero. Y ya sabéis, chicos, recordaros. Necesitamos. Necesitamos un extremo izquierda. Joven, con proyección, que me guste. Y un media punta. Sobre todo porque ya no tenemos a Dudas. Solo tenemos a Juanpi. Lateral izquierdo. Estoy esperando a Teo Hernández. A ver si me acepta o no. Del Atlético de Madrid. La excepción. Y bueno, ahí estamos reformando el equipo. Bueno, como estamos celebrando los chicos. Hemos conseguido un título importante. Un título importante a nivel europeo. Y esto me da buen sabón de boca para la Champions. Este año jugamos Champions. No se os olvide. Jugamos Champions con el Málaga. Ahí va a levantar la Copa. Vamos a ver. Sí. Campeones. Campeones. El Málaga campeón de la Copa Intercontinental Europea. Una Copa de pretemporada. Pero me sabe muy bien porque me he enfrentado equipos. Vick a fan. Es verdad que no lo hemos ganado con mucha holgura. Pero bueno, también estoy ahora jugando algo menos a FIFA. Y no tengo tanta práctica en cuanto retome mi nivel. Seguro que estos partidos los hubiera ganado con un poquito más de holgura. Al menos hubiéramos metido algún gol. No he llegado a los penaltis. Pero muy contento. Muy contento porque el Málaga sigue progresando. Sigue mejorando. Tenemos que fichar a algún jugador. Deciros que necesito extremo izquierda y media punta. No sé si en propiedad o cedido. Y sobre lo de Isco. Bueno, me encantaría fichar a Isco. Me encantaría fichar a Isco porque sería increíble traerte a Cazorla, a Isco, Joaquín, no tanto. Pero traerte algunos de aquellos del Málaga que consiguieron llegar a la Champions contra el Dortmund. Yo creo que sería algo muy bonito. Vamos a ver lo que vamos a hacer. Fijaros que tenemos un premio de 4,3 millones más por haber ganado el título. Y esto nos da bastante dinerito. Ahora tenemos la final de la Supercopa contra el Barcelona. Doble partido que será lo que veréis en el siguiente vídeo. Efectivamente veréis la Supercopa en el canal en el siguiente vídeo. Y ya veréis algún fichaje que haga de vuestras recomendaciones. Fijaros que tenemos 12 millones. Que ya no está nada mal. 12 millones para fichar. Y aquí tenéis los comentarios chicos donde podéis dejar vuestra opinión. Que fichamos. Extremo izquierda, media punta. Me hacen falta. Y bueno, si vendo alguno, pues ficharé alguno en su posición. Claro, si RFC quiere ir o se quiere ir o vendo a Piaka porque me dan mucha pasta. Pues lo vendemos y fichamos a otro. O sea, lo mínimo es un extremo izquierda y un media punta. Eso es lo mínimo. Me gustaría que fueran jóvenes con mucha proyección. Pero si son como cazorlas, son viejos guerreros del Málaga. Pues tampoco me parecería mal. Así que bueno, dejad vuestra opinión chicos. Ya sabéis que cuento siempre con vuestra opinión. Dejadlo en los comentarios. Vamos debatiéndolo. Y luego ya veréis en el siguiente vídeo que jugaré la Supercopa a ida y vuelta con el Barcelona. Ya veréis lo que hago en el canal. Este Málaga pinta muy bien. Tengo ganas de empezar ya la temporada regular. Y enfrentarme ya a equipos de Europa, ¿no? De la Champions. Que ganas de empezar a escuchar el himno de la Champions con el Málaga, ¿eh? Uf, se me ponen los pelos de punta. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un vídeo en el que principalmente me he dedicado a conseguir el título de la pretemporada para conseguir dinero. Y así poder ofrecer más cantidad de dinero para poder fichar. Así que bueno, espero vuestra opinión chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado dejar vuestro like. No os olvidéis de la página web, juanmaxongamer.com Y por supuesto el Twitter. El Twitter que siempre veis en el canal. Donde ahí pongo cuando subo vídeo, cuando no. Encuestas de todo tipo. Si me ofrecen una pasta enorme por un jugador. Os pido consejos rápidamente en Twitter para ver qué hago. Y nada chicos, esto está empezando. El Málaga me está ilusionando. Espero que os esté gustando la serie. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo chicos. Chao.